¿Qué me pude dar cuenta cuando entré? Que no había nada, no había nada, caballero, no había nada, nada, nada. Ya estamos a un nivel en Cuba que ya es sobrevivir más que vivir. Buenos días, familia. Aquí me ven corriendo porque hoy, después de tanto tiempo y tanta tempestad, me parece que voy a poder entrar al mercado y al cárnico de Carlos III y por supuesto les voy a grabar. Aquí me ven corriendo porque yo tenía que estar a las 9 y ya son las 8 y 57. Le dan 3 minutos para llegar. A ver si les puedo grabar la colita que hay ahora mismo para entrar allí. Gracias. 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 êteleen Gracias por ver el video 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 Tchau Bye